Música Si te hablo de mi amor Y me dices por favor que no olvides que no Y que cambie la letra de mis canciones Que tu nombre que te haga, que no olvides Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Con los cuantos en el suelo de arte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a conquistarte Oh, no vuelvo a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro pelado Y me dices que ese perro está loco Pero no habla la persona que me daba Yo te digo por favor aguanta un poco Que en paz y se abro de su propiedad Oh, no vuelvo a cantarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a cantarte No vuelvo a cantarte Solo falta un millón de primaveras Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh, no vuelvo a cantarte No vuelvo a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta ¡El aplauso para todos los años!